Caracol Podcast presenta El Gallo Podcast Aquí está para hablarles acerca de la situación que viven hoy diferentes países en el mundo China ya va saliendo poco a poco de la crisis del coronavirus han dicho que a partir del primero de mayo ya parece que ya los ciudadanos no tendrán que andar con tapabocas en las calles. Vámonos para China deberíamos pedir que en ese avión que trajeron con los colombianos en China hagan un sorteo otra vez para que algunos los más afortunados nos lleven para China para Wuhan Así sean 14 días de aislamiento pero hoy el mejor negocio es estar en China Claro ¿Cómo cambian las cosas? Hay nuevas medidas que se han venido tomando en Colombia aunque hay personas que todavía creen que esto es como muy folclórico que esto no tiene cierta trascendencia Hay de todo Eso es por allá Eso es por allá de esos países lejos Aquí no Que es que hay uno que le va a dar eso Si da ¿De qué me hablas bien? Sí Yo soy muy joven Yo soy muy joven Yo tengo muchas defensas Porque no El hígado que me llevaba mi mamá encebollado No Eso me llenó de defensas Que se venga con una virgüela A mí ya me dio dengue ¡Claro! De marías Yo supero todo Ahora Eso sobrevivió una virgüela y una varicela Y a un yeyo No pasó nada ¿Usted qué dice Querer tanto a sus padres o a sus abuelos? Pues es la mejor forma de protegerlos también Aislarse Ya por allá En unos dos, tres años Bailes da vuelta Sí A ver cómo siguen Lo saca al sol Están vivos Lo saca al sol Ahora España Con medidas militares En donde tienen el control total del país Y en donde le exigen a la gente Que también se lo ha tomado con cierto Como folclorismo El salir a las calles Como que esto no nos pasa Pero ya tiene la cifra de muertos Muy alta Sí, claro Y entonces ponen militares en la calle ¿Y quién? Al que van en la calle ¡Pum! Pepazo No, no Y así evitan Que muera la gente No, pero lo multan Lo multan O con la culata del fusil Lo multan Ahora El caso Más extremo Que se vive hoy día Es el del aislamiento De Italia ¿Sual hay gumelos, no? Porque ahí Hubo un problema Y es que cuando le dijeron A las personas Vamos a aislarlos Los que estaban en Milán Se fueron para las diferentes regiones Y en Milán estaba el foco Del virus Entonces Terminaron contagiando Muchas zonas de Italia Que no tenían el virus No O sea Se entregaron de De regarlo Claro O sea Muchas Muchas huevas Exacto De Muchas huevinas Con esto de las medidas militares A ver Aparte que es humillante Tener que pagar Un comparendo O un parte Pues uno le debería decir Tiene que pagar este parte Por bobo Y uno tener que decir En una fila Delante de todo el mundo O en una taquilla Decir Vengo a pagar este parte Por bobo Yo creo que esa es una forma De prevenir Que uno salga a la calle Y que uno sí siga las medidas Porque si se meten Con el honor de uno Yo creo que uno sí Se empieza a frenar Claro O puede ser una página De internet Que se llame Turmas.com Eso Y ahí publiquen el nombre De todas las personas Que no han sido capaces De seguir Claro Las normas Y si usted es el reincidente Y lo vuelven a coger En la calle Entonces ahí ya El parte se llama El huevonazo mayor Eso Que es otro sitio Es un micrositio Es un micrositio Porque como es en Italia Es Turmeti Turmeti.com Si ya es reincidente Ya ahí sería Ve tan huevón Entonces Ahí paga mucho más Exacto Y ahí sí que le quiten Los testículos de paso Bueno Y ya si vuelve Ya en la página Ya no es una página Es un documental Que se llama Positivo para Idiota Señoras y señores Queremos compartir con ustedes Una experiencia real De una amiga De Francesca Vive en Italia Es italiana Y nos cuenta Cómo han sido Estos días de aislamiento Y qué implicaciones Ha tenido esto Y puede tener Para el mundo también Una amica Amica di Pacho Amica di Pacho Bueno Día 6 Y empieza a ser duro El tema Es que me parece Volverme loca Llevo 6 días En casa He salido Dos veces Para hacer la compra Una vez Que fui A visitar A mi madre Que no se debería hacer Pero bueno Como vivimos En el mismo Pueblo En el mismo Ayuntamiento Sí que está permitido Moverse En caso de urgencia Dentro del mismo Ayuntamiento Lo que no se puede Es salir Del ayuntamiento Pero Es que me parece Estar enferma Sin estarlo Después de tantos días En casa Pero eso Cuando dices Que saliste A hacer la compra Encuentras Encuentras las cosas Normalmente en el supermercado Encuentras lo que Cualquier persona Necesitaría O no Tengo suerte Porque no voy En los supermercados Grandes Porque en aquellos Supermercados No encuentras nada O sea Mis amigos Me han enviado fotos Que está todo vacío Porque la gente Va y compra Pero a lo bestia Entonces Lo que hago yo Voy En tiendas pequeñitas De pueblo Donde sí que consigo Encontrar Casi todo Lo que no se encuentra Es Desinfectante Alcohol Esos productos No se encuentran Ni siquiera En los En los supermercados Más pequeños Y las mascarillas Por supuesto No se encuentran En ningún lado Una pregunta En cuanto a alimentos ¿Cuál es El que más escasea? Aparte de los Enlatados Bueno ¿Cómo voy En estos superpequeñitos? Encuentro de todo Realmente Lo que es comida Consigo encontrar De todo Si no Mis amigos Me comentan Que han estado En los supergrandes Y ahí ya no No encuentran nada O sea Eso del papel higiénico Que se ha convertido En un chiste Porque no se cuenta Ni siquiera El papel higiénico Francesca Y en seis días De aislamiento ¿Cuántas selfies Se alcanza a tomar uno? ¿Cómo que has dicho? ¿Cuántas selfies? Pues ¿Qué más hace uno? Agarrar el celular Y tomarse selfies ¿O qué haces ahí En tu casa? Bueno No me tomé selfies Porque estoy en pijama Todo el día Lo cual está muy bien Estar en pijama Todo el día ¿Pero cómo ¿Cómo pasan los seis días? Trabajando ¿Qué haces? Ayer sí Que me saqué selfies Porque Soy bastante adicta Al deporte Y no puedo hacer nada Entonces ayer Quité el sofá Hice espacio En el salón Y me puse a hacer Exercicios En casa Indoor Indoor Yo quiero que me Enseñes un poco De tu idioma Para estos momentos De aislamiento En los cuales Uno empieza A desesperarse En casa Uno puede usar La frase Andando Fuori Di testa Sí Exactamente O sea Enloqueciendo Estoy andando Fuori di testa O sea Que me estoy enloqueciendo Sí Se me va la cabeza Sí, sí Muy bien Bueno Y esto Francesca Bueno Esto sabemos Que hospitales O por lo menos Las noticias que llegan Es que los hospitales Colapsan completamente El sistema de salud ¿Cómo ha sido esto? Están colapsados Sobre todo Los hospitales del norte En la zona de De Milán Decimos La región de Milán Allí están colapsados Ya no hay sitio Ponen las camillas También En el parking De las ambulancias Y sé que En Milán Han abierto Dos pabellones De la zona De la feria Para meter Camillas allí Para la gente Y también En la zona Donde estoy yo Que es la segunda Zona más afectada De Italia Piensan que El colapso Va a estar Dentro de un par de días Que ya no van a tener Más sitio Para la gente Es que Muere mucha Mucha gente Y cada día más Los últimos días Eran Doscientas Doscientas Y pico personas Y el último día En un día Murieron Trescientos Sesenta y ocho Personas Y hemos visto También unos Videos Donde la gente Sale como a los Balcones A cantar ¿Te ha tocado ¿Te ha tocado ahí En tu barrio También? Bueno Es que Yo ahora mismo Estoy viviendo En un pueblo Pequeñito Estoy a las afueras No estoy en una gran ciudad ¿Canta sola? Aquí No También aquí Lo están haciendo Porque hay un Un chico Que es un cantante Un cantautor Aquí de la zona Y es el que empieza Se pone al balcón Con la guitarra Y se pone a cantar Un tal Giovannotti Pero bueno Donde se vive más Esto es en las ciudades Grandes Y yo supongo Sobre todo en el sur Que bueno para los vecinos Sí Que bueno para el vecino De Andrea Bocelli El vecino Sí, sí El vecino de Ramazotti Francesca Una cosa El trabajo El trabajo ¿Cómo haces? O sea ¿Siguen operando? En el caso tuyo Pues ¿Sigues trabajando? ¿Qué les ha dicho la empresa? Bueno Mi empresa realmente Tiene Tenemos todas las herramientas Para trabajar desde casa Pero mi empresa No No está de acuerdo Con esto Del home office O smart working Como se quiera llamar Pero en En una situación Como esta Se vieron obligados Porque Fuimos a trabajar Hasta El lunes pasado Teníamos ya En la empresa Yo trabajo en una empresa Donde hay 600 personas 700 personas Y ya En la empresa Había Gente que estaba En cuarentena Porque había estado En contacto Con gente Con el virus Pero de todas formas Se seguía yendo A la oficina Y el lunes No Disculpe El martes Llegamos a las 9 de la mañana Y nos dijeron Todo el mundo Para casa Y estamos trabajando Desde casa De todas formas Todo el mundo Tiene portátil Y con portátil Y conexión Wi-Fi Se puede hacer Sí Y estoy trabajando Desde casa ¿Has llegado Has llegado Ya a límites Insospechados Por esto De estar en casa Que tú dijiste Yo nunca me imaginé Haciendo esto Como Contando El número De pantalones Que tienes Echando algunos zapatos Los que no te pones Ordenando los libros En orden alfabético No Eso aún no lo he hecho Pero Algo bueno Es que Por fin me he puesto A cocinar Que no Normalmente No cocinaba nunca Ajá Y pues no Cocino Sí El fin de semana Estuve de limpieza De esta limpieza Que limpia Profunda Hasta donde Claro Pero Estoy a punto Me estoy planteando De ponerme una mesa Fuera en el balcón Y trabajar desde el balcón Por lo menos Me dé el aire Un poco de sol Ajá Ah Si es necesario La vitamina D Claro Sí, sí, sí Claro Bueno Y hay una fecha Límite De la que se esté hablando Hay una O sea Digamos que los 15 días ¿Crees que Serán suficientes? O quizás Yo no creo Por cómo Por cómo está la cosa No creo O sea Tenemos que quedarnos En casa Hasta el día del 25 O sea En principio El día 26 Tendremos que volver A la oficina Pero Es que No digo cada día Pero muy a menudo Nos envían mails Desde el trabajo Y nos mantienen informados Pero yo lo veo complicado Que podamos volver El día 25 Porque Hasta ahora La situación No ha mejorado Los casos Siguen subiendo Y No sé Pero es que Verme aquí Hasta el día 25 No pero Pero Francesca Si te aburres Yo te voy a dejar el teléfono De la emisora Y si tú te aburres Llamas Y nosotros aquí Estamos pendientes De lo que va sucediendo Y lo que sea Pero usted te desahoga Dices Estoy a punto de esto Y nosotros No, espérate Tranquila Yo te puedo dar Digamos Como mi usuario Ahí de Skype Y hablamos Y eso Yo igual estoy buscando Novia italiana Española Que viva en Italia Y bueno pues No sé Algo bueno puede salir De esta virus Un intercambio Un intercambio Pero ¿No te ha pasado también Que dices Uy Bueno Pero por otro lado Qué bueno Descansar De este otro compañero ¿No? Bueno eso sí Eso sí Realmente estoy Descansando mucho Eso sí Francesca Y afortunada De no ver Ya cierta gente Sí Eso es bueno Eso nos pasa Aquí a nosotros también Digamos que Colombia en este momento Está viviendo Una situación En la que Ya se ha pedido Que colegios Y universidades públicas Pues se mantengan Ya los estudiantes En sus casas ¿Qué cosas Por la experiencia Que tú has vivido En Italia Recomendarías A la gente Que oye este programa Teniendo en cuenta Que quizás Nosotros podamos Llegar a un aislamiento Tarde que temprano ¿Qué cosas crees Que son importantes Tener en cuenta? Bueno Yo creo que Lo bueno que ha hecho Colombia es Ya tomar medidas Porque Yo creo que Italia reaccionó tarde Hay que decir Que Italia también Ha sido el primer país De Europa Donde Empezó Todo Todo Entonces Ahora los otros países Están tomando Las medidas De Italia Un pelín Más temprano Y por lo que Escucho Colombia está Haciendo lo mismo Lo que digo Es que sí Que hay que Respetar Lo que dice El gobierno Porque Lo que pasó En Italia Por ejemplo Cuando decidieron De cerrar Todo Y decir Italia Es zona roja La gente Que vive en Milán En el norte Que son del sur Pero viven allí Lo que han hecho Ha sido escapar De Milán Y volver A sus casas Y eso ha sido Un gran error Porque claro Estaban en la zona Más afectada Y muy probablemente Lo que han hecho Escapándose de Milán Ha sido ir a afectar Sus zonas Del sur de Italia Esparcir el virus Sí 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 Y eso ha sido Un error O sea Realmente Si el gobierno Dice Quedaros en vuestras caras Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y aquí Todo el mundo Lo ha tomado No digo Como broma Pero Mucha gente No pensaba Que fuese Tan serio Y pues lo es Eso ha sido El error Y se ha relacionado Tarde Aquí Ahí tienen Ya sabes Que vas a hacer De cena Hoy Porque uno Tiene tiempo Hasta de pensar En el menú De la noche ¿Ya tienes Pensado Cómo hacer La cena Y esto? No Realmente No Realmente No Es que Tengo Tengo unas ganas De pizza Que no puedo Imaginar De hecho Ahora me voy a informar Si hay alguna pizzería Que hace de reparto En casa Hay una Que lo traiga En casa Hay una pizza Colombiana Que es Con piña Y jamón Esa no Esa no Esa pizza Creo que las comen Los colombianos Y gente Que no son italianos Vamos Y Francesca Totalmente Que eso No se puede No se puede Ni ver Francesca Cortar los espaguetis Es lo mismo No puede ser Has tenido Sabes Cómo Escuchas radio Sabes Cómo están Trabajando En la radio Allá Si están Poniendo Solo música Si van Los locutores Para saber Qué vamos A hacer Nosotros Acá Con Con esta En la radio El primer No Realmente No No estoy Escuchando La radio De aquí No 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 estoy Escuchando La radio De aquí Cuando pongo El perediario Para ver Cómo estamos Con la cifra Y bueno Y luego Netflix A saco O sea Da lo mismo Si los locutores Van o no Van a trabajar Pacho Se está dando cuentas Si estoy viendo Que ese es como El concepto O la recomendación Que nos da Francesca Bueno pues Nada Un beso Y un abrazo Desde Colombia Mucha fuerza Y desde aquí Estaremos muy atentos A todos los movimientos A lo que pase por allá Y suerte con ese ejercicio Indoor Que estás haciendo Para que grabe Las rutinas Si Puedes volverte Una youtuber De ejercicios En casa Pues sería Otra entrada De dinero Y No Hay mucha Competencia Hay mucha competencia Sería una más Y no vale la pena Puedes tener Tu Tu plus Para tu canal Para terminar Vamos con más italiano Francesca Arrivederci Buona fortuna Arrivederci Chao 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 El gallo De radioactiva Se dan cuenta Es que esto no es Ningún juego Esto no es Ninguna cosita Así como que No nos va a tocar A nosotros Esto es más serio De lo que creemos Si se ignora Si se ignora Así que Si usted quiere Que la gente Se entere De esta información Que es muy valiosa Comparta este podcast Suscríbase Y esperen Y esperen una próxima edición También Del gallo podcast Mientras Seguimos acá Cuidado con la malatia Y cuál es el titular O el nombre Que le vamos a poner Al episodio De este Gallo podcast Que no lo multen por bobo El episodio se llama El piumino Capítulo En italiano ¿Qué? El piumino Capítulo En italiano Nadie Lo va a buscar así O sea El gallo Capítulo En italiano Hola Bienvenidos a Metro By T-Mobile Hola Mi papi necesita Ponerse al día Con su teléfono Necesito un teléfono Nuevo Y una red nueva Ahora cuando te cambias A Metro Te llevas un iPhone 7 Nuevo Por solo 99.99 Después de validar tu ID Wow 99.99 Requiere transferencia Del número elegible Que no está activo En la red de T-Mobile O activo en Metro En los últimos 90 días Y validación de ID En una base de datos Independiente Límite de 4 horas Por cuenta Hogar Solo para el modelo De 32 GB Visita la tienda Para más detalles Términos y condiciones